hola en este vídeo te enseño a hacer la campanita para hacer este tipo de flor en este caso uso miyuki número 11 pero también lo puedes realizar en mostacilla o rocalla te voy a enseñar a hacer hoy entonces esta campanita que es el cáliz de la orquídea y sirve pues para hacer otras muchas cosas vas a tomar 5 mostacillas 2 del color de la avenida y 3 del color del cáliz de la flor entonces tomas estas 5 mostacillas y pasas por una de las de color aquí vas a meter una café y pasas por la siguiente otra café y pasas por una café y una amarilla o sea vas a pasar por 2 te queda de esta manera pones el hilo hacia tu derecha y aquí vas a iniciar el tejido entonces siempre que salgas por amarillo coges dos amarillas el hilo hacia tu derecha tú te metes por una amarilla hacia la izquierda y aquí por la parte café vas a empezar a hacer peyote entonces coges una café te saltas una café y pasas por la que está sumada nuevamente coges una café te saltas una café y pasas por la que está sumada coges una café te faltas una café y como terminaste de dar la vuelta siempre subes por dos amarillas cuando el hilo está saliendo por amarillas recuerda que siempre coges dos amarillas y pasas por una amarilla a la izquierda y aquí nuevamente empiezas a hacer peyote con el color café entonces tomas una café tomas una café te saltas la amarilla y pasas por la café que está sumada otra vez tomas una café te saltas la del fondo y pasas por la café asomada nuevamente tomas una café te falta te saltas la café del fondo y pasas por la café asomada y pasas por la café asomada siempre que pasas por la última café vas a coger otra café te saltas una amarilla y subes por dos amarillas más o menos cuando lleves dos o tres vueltecitas vas a templar bien el hilo y el tejido se te va a cerrar así como en una especie de alpargatica entonces ahí continúas el hilo sale por amarilla y sale a la derecha entonces tomas dos amarillas bajas por una amarilla a la izquierda las acomodas y vas a empezar a hacer el tejido de peyote en la superficie café entonces tomas una café y pasas por la que está asomada y vas a hacer este procedimiento hasta dar la vuelta una café y pasas por la que está asomada una café pasas por la que está asomada una café pasas por la que está asomada y en este momento acabaste de pasar por la última café cuando pasas por la última café sabes que siempre coges café te saltas una amarilla y subes por dos amarillas nuevamente ponemos dos amarillas paso por una amarilla hacia la izquierda y voy a continuar haciendo peyote en las cafés en este momento llevo un dos tres cuatro cinco seis siete ocho pares amarillos o sea que me falta la última vuelta la voy a hacer para que me veas y te muestro como rematamos entonces tomo dos paso por una a la izquierda y voy a empezar a hacer peyote por las cafés como pasé por la última café cojo una café me salto una amarilla y subo por dos amarillas como esta es la punta entonces voy a tomar tres amarillas y bajo por una a la izquierda nuevamente tomo tres amarillas y paso por la primera café que está asomada otra vez tres amarillas y paso por la café que está asomada es decir además de la punta voy a hacer tres solitas de estas luego me voy a meter por una que está al fondo por una asomada por una que está al fondo por una asomada por una que está al fondo por una asomada por una que está al fondo por una asomada por una que está al fondo por una asomada por una que está al fondo por una asomada por una que está al fondo por una asomada por una que está al fondo y por una asomada Es decir, voy a salir donde veo que todavía tengo tres asomaditas cafés. Entonces, tomo tres amarillas y paso por la siguiente café asomada. Tres amarillas y paso por la siguiente café asomada. Y tres amarillas y paso por las tres de la punta para rematar. Y este es el resultado del cáliz para hacer la orquídea. En este caso, para hacer la flor de Miyuki, voy a hacer once vueltas. Entonces, como sé, cuento las vueltas en los pares de la columna vertebral de la campanita. Cuento diez pares y como en la última vuelta pongo solo una, esta es la onceava. Aquí tengo la campana. Ahora, para decorarla por dentro, voy a pasar con la aguja por la mitad hacia el centro de la campana. Voy a tomar diez rocallas, un cristal número tres y diez rocallas. Después del cristal nuevamente tomo tres rocallas. Y voy a pasar por el cristal, dejando libres las tres rocallas, voy a pasar por el cristal y por las diez rocallas hasta salir al otro lado de la campanita. Paso un Miyuki y vuelvo a salir al centro. Y aquí voy a tomar siete rocallas, un cristal y tres rocallas. Lo llevo hasta el fondo de la campanita. Dejo libres las tres rocallas y voy a pasar por el cristal. Y por las siete rocallas hasta salir a la parte posterior de la campana. Ahora, les voy a mostrar cómo voy a ensamblar las cinco campanas para que me quede la flor. De esta manera. Paso por la primera del centro. Y la que sigue del centro hacia el lado. Ahora, tomo la siguiente campanita y por la primera lateral me paso. Me conecto a la primera. Paso nuevamente por la lateral. Por la primera del lado. Paso nuevamente por la Station de la región. Paso nuevamente por la phenomenal. Por la lateral del otro lado. Paso nuevamente por el centro. me queda más fácil verlo por detrás paso a la lateral de la siguiente campanita por la que acabé de pasar lo uno bien nuevamente paso por la lateral de la campana nueva por la central y por la del lado y voy a continuar hasta pegar las 5 llegué a la lateral del quinto pétalo y me voy a unir a la lateral del primero puedo dar varias vueltas entre las dos chaquiras para reforzar volteo la flor y puedo pasar por la mostacilla central de cada pétalo en círculo para reforzar solo por una ahora voy a tomar un cristal número 4 estoy saliendo de una de las chaquiras paso por una de las del frente nuevamente nuevamente paso por el cristal y por la chaquira inicial ahora para decorar el cristal tomo 6 rocallas doradas y paso de atrás hacia adelante por el cristal nuevamente tomo 6 rocallas rocallas y otra vez paso de atrás hacia adelante por el cristal como formando dos paréntesis ahora voy a pasar dos veces por todas las rocallas para que quede bien cerrada en círculo ahora tomo dos cadenas asimétricas una más larga y una más corta en una de las puntas coso una campanita con dos puntadas y la pego a uno de los pétalos y con la otra más cortica hago lo mismo en el pétalo de al lado finalmente tomo un topo perforado y lo coso con hilo del mismo color de la chaquira alrededor de los pétalos y este es el resultado final lo24 ahora va a sekundar allá y y y y y 1